Capítulo 131. Mohoa comenzó a dibujar la formación compuesta padre-hijo brújula en la estela taoísta. Una formación única comienza con el dibujo de patrones de formación, conectando patrones independientes a través del pivote de formación. Una formación compuesta, por otro lado, comienza con el pivote de formación, coordinando diferentes formaciones únicas a través del pacto central del pivote de formación. Al dibujar una formación única, el pincel puede detenerse ligeramente, pero el sentido divino no debe romperse. Si el sentido divino se rompe, el misterio del dao celestial inherente a la formación no se conectará, la formación de dibujo fallará y los patrones de formación dibujados se anularán. Según el señor Swank, los maestros de formación llaman a esto creación con un solo pensamiento. Es decir, con un pensamiento divino ininterrumpido, la formación se realiza en un solo suspiro. Una formación única debe ser creada con un solo pensamiento, mientras que una formación compuesta es diferente, no necesita ser creada completamente de una sola vez. De lo contrario, una formación compuesta, que incluye varias formaciones individuales y posiblemente docenas de patrones de formación, sería imposible de dibujar para un cultivador del reino del refinamiento y en una sola sesión. Una formación compuesta es un concepto concebido por los cultivadores antiguos mientras contemplaban la creación, diseñado para eludir los límites superiores del sentido divino de los cultivadores y para mejorar la efectividad de las formaciones. Los cultivadores, cuando no pueden aumentar el sentido divino o comprender más patrones de formación, conectan formaciones individuales para lograr un efecto más fuerte. Esta es la esencia de una formación compuesta. Por lo tanto, una formación compuesta se trata relativamente de reunir y dispersar. Dentro de la formación compuesta, sólo el pensamiento divino dentro del pivote de la formación y cada formación individual necesita ser continua, la formación compuesta completa no requiere creación con un solo pensamiento. La sombra del sentido divino de Mohoa se paró frente a la estela taoísta, usando un dedo como pincel, comenzando a dibujar el pivote de la formación padre-hijo de la brújula. La pincelada del pivote de formación difiere de los patrones de formación, ya que necesita guiar el poder espiritual y conducir la formación. Por lo tanto, los trazos son más audaces, las estructuras más estables y requieren más sentido divino. La formación única más alta contenida en la formación compuesta brújula padre-hijo tiene ocho patrones de formación. Por lo tanto, el sentido divino requerido para su pivote de formación no debe ser menor que el de ocho patrones de formación. Aunque no alcanza los nueve patrones de formación, consume más sentido divino que los ocho patrones de formación habituales. El sentido divino de Mohoa fue suficiente para atraer este pivote de formación, pero fue algo forzado. Una vez que se dibuja el pivote de formación, aún es necesario dibujar formaciones posteriores. No se pueden borrar y el sentido divino no se puede retraer. Por lo tanto, Mohoa sólo podía sentarse y meditar, esperando que su sentido divino se recuperara lentamente. Esta fue la primera vez que Mohoa utilizó una técnica de meditación en el mar de la conciencia. Entrar en la concentración mental y calmar la mente era más fácil cuando se estaba adentro que afuera y parecía haber una leve resonancia con la estela taoísta. Dentro del pensamiento divino, podía sentir un aura primordial del gran Tao. Pero al investigar más a fondo, no había nada que encontrar. Mohoa frunció el ceño, sin entender del todo. Momentos después, dejó de reflexionar y se concentró en meditar para restaurar su sentido divino. En poco tiempo, su sentido divino se completó nuevamente y se recuperó mucho más rápido que durante la meditación externa. Se preguntó si esto se debía al mar de la conciencia o al efecto de la estela taoísta. Mohoa, con abundantes pensamientos divinos, continuó dibujando la formación. Una vez completado el pivote de formación, lo siguiente que se necesitaba dibujar era la formación madre brújula y las formaciones niña en posiciones específicas de acuerdo con el marco del pivote de formación. La formación madre brújula incluye ocho patrones de formación, un método de formación de la serie dorada y una estructura común en los métodos de formación de los cinco elementos, no es difícil de dibujar. Mohoa la estudió durante un tiempo y pudo replicarla. La formación del niño brújula consta de tres patrones de formación, lo que la hace aún más simple. Mohoa pudo entender cómo dibujarla con sólo una mirada. Mohoa comenzó a dibujar con facilidad y media hora después, la formación compuesta padre-hijo brújula estaba completamente delineada. Toda la formación era más compleja que cualquier otra que Mohoa hubiera dibujado anteriormente, pero poseía una belleza intrincada y profunda. Esta es realmente la formación compuesta. Mohoa se perdió en sus pensamientos, mirándolo varias veces más, sintiéndose impresionado. De hecho, es más intrigante dibujar formaciones más desafiantes. El principio de la formación padre-hijo brújula es la interacción entre las formaciones padre e hijo. Cuando la formación niño detecta una fluctuación en el poder espiritual, la formación madre reaccionará. El pensamiento divino de Mohoa parpadeó y activó la formación del niño. En un instante, un punto de la formación de la madre también comenzó a brillar. El punto resplandeciente correspondía a la formación del niño de la brújula activada. Fue un éxito. El ánimo de Mohoa se levantó, su rostro mostraba alegría, pero luego su ceño se frunció nuevamente. Aunque la formación fue un éxito, muchos puntos clave aún no estaban claros para él. Por ejemplo, que era exactamente el pivote de formación, que papel desempeñaba, porque la formación madre resonaba cuando se activaba la formación niña, y que cambios ocurrirían en otras formaciones individuales dentro de otras formaciones compuestas. Parece que tengo que preguntarle al señor Swank, pensó. Luego, aprovechando la oscuridad previa al amanecer, Mohoa practicó la formación compuesta de la brújula varias veces más en la estela taoísta. Temprano al día siguiente, Mohoa trajo algunos pasteles, frutas silvestres, licor y piñones y fue a ver al señor Swank. Recientemente, los gustos del señor Swank se habían vuelto más simples y prefería una dieta vegetariana, diciendo que era para purificar el corazón y reducir los deseos. ¿Pero no es el deseo de comer vegetariano también una especie de deseo? Mohoa no entendió, pero tuvo tacto y no preguntó. ¿Lo has aprendido? Mientras bebía tranquilamente su vino, el señor Swank preguntó. Mohoa sintió con la cabeza, Sí, lo he hecho. Los párpados del señor Swank temblaron levemente. Aprendió tan rápido. ¿Sólo ha sido una noche, no? El discípulo todavía tiene algunas preguntas y le gustaría pedirle orientación al maestro, dijo Mohoa con respeto y obediencia. El señor Swank sintió curiosidad y preguntó, ¿qué le gustaría preguntar? Mohoa repitió algunas de las dudas importantes que tuvo mientras dibujaba la formación compuesta de brújula anoche. Los delgados dedos del señor Swank descansaron sobre la silla de bambú, golpeando suavemente unas cuantas veces, reflexionando antes de preguntar. ¿Qué crees que es el pivote de formación? Mohoa pensó por un momento y dijo, es un tipo de estructura de formación. Sí, pero tampoco del todo bien. Mohoa no entendió. El señor Swank dijo, el pivote de formación de una formación única es un tipo de estructura de formación, pero el pivote de formación de una formación compuesta es más como un tipo de formación en sí misma. ¿Una formación? Correcto, se puede ver como un tipo especial de formación, con propiedades estructurales direccionales y funcionales. Mohoa pensó profundamente, luego asintió lentamente y preguntó, el discípulo entiende la direccionalidad, pero ¿cuáles son específicamente las funciones de un pivote de formación? El pivote de formación es el eje de la formación compuesta, capaz de controlar el poder espiritual dentro de la formación, uniendo diferentes formaciones individuales, coordinando todos los patrones de formación, cada uno con funciones variadas, pero las más comunes son controlar la apertura y el cierre del poder espiritual, su secuencia. Atracción y repulsión mutuas, inhibición fuerte, reunión y dispersión. Mohoa escuchó hasta que le dio vueltas la cabeza y frunció el ceño. El señor Suand no pudo evitar reír y dijo, en pocas palabras, es para controlar la secuencia del movimiento del poder espiritual dentro de la formación compuesta, su activación y descanso, atracción y repulsión mutuas, mejora e inhibición, concentración y dispersión, etc. Mohoa entendió un poco más y luego dijo, Al igual que la formación brújula padre-hijo, utiliza las propiedades magnéticas de atracción y repulsión mutuas del poder espiritual de la serie dorada, por lo que cuando la formación del niño se mueve, la formación de la madre reacciona en consecuencia. Los ojos de Mohoa se iluminaron, luego dijo, Una vez reparé un horno de alquimia para el viejo señor Feng, y la formación en el interior era una formación compuesta espiritual de control de fuego y madera. La madera genera fuego, usando la formación única de la serie de madera para amplificar la formación única de la serie de fuego. ¿Esto cuenta como, fuerte, dentro de la, inhibición fuerte, del pivote de formación? El señor Suanga sintió con aprobación. Mohoa pensó nuevamente, pero luego no pudo pensar en nada más, ya que no había entrado en contacto con otras formaciones compuestas. Frunciendo el seño, Mohoa reflexionó por un momento antes de que surgiera otra pregunta. «Maestro, ¿qué tal una formación grande?» La mirada del señor Suanga se agudizó y su expresión se tornó seria mientras decía lentamente. «¿Quieres aprender sobre las grandes formaciones?» Mohoa, algo confundido, respondió, «¿No se pueden aprender grandes formaciones?» El señor Suanga hizo una pausa, levantó las cejas riendo y dijo, «Sí, todos son formaciones, ¿por qué habría algo que no se pueda aprender?» El rostro de Mohoa mostraba anticipación. El señor Suanga tocó suavemente la frente de Mohoa, «No apuntes demasiado alto por ahora, aprende bien lo que tienes ante ti, aún hay tiempo para las grandes formaciones». «Oh», dijo Mohoa cubriéndose la cabeza. «Vamos, estudia bien», dijo el señor Suanga con una mirada amable, sacándose ligeramente el polvo de la manga. «Sí. Maestro, por favor descansa, tu discípulo se despide». Mohoa sintió, hizo una reverencia respetuosa y luego, bajo la mirada del señor Suanga, abandonó la cámara de bambú. Capítulo 132 Mohoa estaba listo para dibujar oficialmente la formación padre-hijo de la brújula. Fue a ver al maestro Chen y forjó una brújula sencilla, así como docenas de agujas de piedra. La formación madre de la formación compuesta padre-hijo de la brújula tenía sólo una parte, dibujada en la brújula. Las formaciones de los hijos podían ser numerosas, dibujadas en las agujas de piedra. Las formaciones de los niños no tenían relación entre sí y sólo resonaban con la formación madre. Parecía que había muchas formaciones de niños, pero en realidad, el control seguía siendo sólo para un par de formaciones. Por lo tanto, la formación padre-hijo-brújula sólo podía considerarse una formación compuesta que contenía dos formaciones individuales. Mohoa pasó medio día dibujando y luego la formación quedó completa. Luego se preparó para probar sus efectos. Mohoa entró en la gran montaña negra, colocó trampas y formaciones y plantó agujas de piedra a unos 10 metros de distancia. Hizo que Dau y sus dos compañeros vigilaran cerca mientras Mohoa, sosteniendo la formación madre-brújula, huía lejos. Después de más de media hora, Mohoa finalmente se detuvo y se puso en cuquillas en un trozo de hierba, mirando la brújula en su mano. Mohoa esperó y esperó, casi quedándose dormido. En ese momento, de repente se iluminó un punto de la brújula. El punto iluminado correspondía exactamente a la aguja de piedra que había plantado Mohoa. El ánimo de Mohoa se animó y corrió de inmediato de regreso. Cuando llegó, la bestia monstruo había sido asesinada por Dau y los demás, tirada en el suelo con sangre que aún no se había secado. Mohoa se acercó y colocó un dedo en el meridiano del corazón de la bestia monstruosa y descubrió que su sangre aún estaba activa y podía ser movida con el sentido divino. Luego sacó una botella de jade y comenzó a extraer sangre de monstruo con el arte de extracción de sangre. Después de recoger unas ocho o nueve botellas de sangre, Mohoa se detuvo. Luego fue a revisar la aguja de piedra y vio que estaba ilesa, lo que le trajo una sonrisa a su rostro. Mohoa, ¿está listo? Sí, está hecho. Dau y los demás no sabían qué estaba haciendo Mohoa con la brújula, pero supusieron que estaba relacionado con una formación. Como no entendían las formaciones, no preguntaron, pero ver a Mohoa completar con éxito su tarea también los hizo sonreír. Como de costumbre, el grupo desoyó y desuesó a la bestia monstruosa que había sido desangrada y la puso en una bolsa de almacenamiento. Las piedras espirituales obtenidas de la venta se entregarían en la casa de Mohoa esa noche. Mohoa se despidió de Dau y sus compañeros y continuó deambulando por la gran montaña negra, colocando agujas de piedra grabadas con la formación del niño brújula. Los lugares para colocar las agujas de piedra eran principalmente encrucijadas, caminos de montaña y claros de bosques por los que las bestias monstruosas o los cazadores de monstruos pasaban con frecuencia. También lugares adecuados para colocar trampas. Mohoa pasó de tres a cuatro días colocando todas las docenas de agujas de piedra. Ahora la montaña exterior estaba esencialmente bajo el control de Mohoa. No fue al punto de notar cada brisna de hierba moviéndose, pero al menos si algún cultivador peleaba o las bestias monstruosas peleaban hasta la muerte, causando una fluctuación de poder espiritual, Mohoa podría ser el primero en saberlo mirando la brújula. En los días siguientes, Mohoa se mantuvo ocupado, corriendo felizmente por toda la montaña exterior con la brújula en la mano. Cada vez que se encendía una luz en la brújula, significaba que había ocurrido una batalla. La mayoría se debieron a la explosión de las formaciones de fuego de tierra o las fluctuaciones causadas por los cazadores de monstruos novatos que acorralaban a las bestias monstruosas. Cuando Mohoa llegaba al lugar, las batallas estaban llegando a su fin. Esperaba un rato y, una vez que la bestia monstruosa moría, podía subir y extraer sangre. Algunos eran otros cazadores de monstruos que rodeaban y mataban a las bestias monstruosas. Normalmente, un equipo de caza no permitiría que otros toquen a sus presas. Pero Mohoa era muy conocido, muy conocido en su tipo. La mayoría de los cazadores de monstruos le habían pedido a Mohoa que dibujara formaciones y le debían favores. Algunos nunca se lo habían pedido, pero también querían ganarse la simpatía de Mohoa en caso de que necesitaran una formación en el futuro, sería más fácil pedirla. Entonces, a los equipos generales de caza de monstruos no les importó que Mohoa extrajera algo de sangre de las bestias monstruosas que habían matado. Después de todo, no tenían ninguna utilidad para la sangre de monstruo. Otros fueron causados por las luchas de las bestias monstruosas entre sí, chocando poderes demoníacos que creaban fluctuaciones. Bestias monstruosas peleando por parejas, buscando comida, cazando o disputando territorio condujeron a enfrentamientos mortales. Las bestias monstruosas luchan hasta la muerte, acercarse precipitadamente es demasiado arriesgado. Mohoa solo podía observar desde la distancia, ampliando su experiencia al observar los hábitos o características de las bestias monstruosas y registrar algunos de sus poderes demoníacos especiales o estados de ira. Para un cultivador en el reino de refinamiento de I, el sentido divino de Mohoa ya era muy fuerte. Podía observar desde lejos e incluso espiar el estado del poder demoníaco dentro de los meridianos de las bestias monstruosas sin ser detectado. De esta manera, el cultivo de Mohoa creció gradualmente, acercándose a la barrera del sexto nivel de refinamiento de I. También había acumulado una cantidad cada vez mayor de sangre de monstruo, llegando a un total de varios cientos de botellas. Mohoa estaba bien preparado, pensando que una vez que su reino se abriera paso, podría intentar alcanzar el rango de maestro de formación de primer grado de nueve patrones. En los días que siguieron, Mohoa se dedicó al cultivo y al estudio de las formaciones. Unos días después, por la noche, Mohoa y Liu Rua, la madre y el niño, estaban en casa esperando que Mozan regresara para cenar. De repente, empezó a llover a cántaros durante casi media hora. Después de la lluvia, Mozan regresó, pero con una expresión seria. Comió algunos bocados de comida, empacó algunas raciones secas y luego tuvo que irse nuevamente. Mohoa no pudo evitar preguntar, «Papá, ¿qué pasó?». Mozan originalmente no quería decirlo, pero pensando que Mohoa ahora podría sobrevivir solo en la gran montaña negra y ya no era el niño frágil que había sido, dijo gravemente. «El viejo Sao ha desaparecido». Mohoa se sorprendió un poco, es el tío Sao de estatura media y cejas gruesas quien conoce la técnica de la palma que parte la montaña. Mozan se sorprendió, «¿Lo conoces?». «MMM», Mohoa sintió. Ese era el cultivador de refinamiento de y en etapa avanzada a quien el tío Yu había llamado viejo Sao y le había pedido que lo cuidara. Mozan asintió, «¿Eso es correcto?». «¿Dónde desapareció?». «Gran montaña negra». «Yo también iré a echar un vistazo». Mozan estaba a punto de negarse, pero después de pensarlo un momento, dijo, «Síganme y no se separen». «MMM». Liu Rua preparó más comida para que la llevaran y, con cara preocupada, les aconsejó, tengan cuidado en el camino. Mozan salió de la casa con Mohoa. En lugar de dirigirse directamente a la gran montaña negra, primero fueron a la casa del élder Yu. La casa del élder Yu era más espaciosa, pero estaba amueblada de forma sencilla. La habitación estaba llena de cazadores de monstruos. Cuando la mirada del anciano Yu recorrió a Mozan y aterrizó en Mohoa a su lado, mostró una ligera sorpresa, pero aún así asintió con la cabeza hacia Mohoa con una sonrisa amable. Después, dijo con un tono serio, «El viejo Sao ha desaparecido». Ya ha enviado a Chenji para que dirija la búsqueda, pero hasta ahora no he tenido noticias. «Podría ser que simplemente se haya quedado bloqueado en la montaña por la fuerte lluvia, encontró un campamento para refugiarse y bajará cuando amanezca mañana», especuló uno de los cazadores de monstruos. El élder Yu sacudió la cabeza y dijo, «La esposa del viejo Sao vino y dijo que su esposo estaba desaparecido». El anciano Yu explicó la situación. La esposa del viejo Sao estaba embarazada, ya de cinco o seis meses. El viejo Sao aprendió de un maestro de la píldora sobre una hierba medicinal llamada Baizu Ginseng que podía nutrir él y estabilizar un embarazo. Encontró una en la montaña, la recogió y pensó llevársela a su esposa. Pero la caza de monstruos de ese día tomó más tiempo de lo esperado. Cuando bajaba, se dio cuenta de que su bolsa de almacenamiento estaba rota y faltaba el Baizu Ginseng. Suponiendo que podría haberse caído durante la pelea con las bestias monstruosas, le dijo a su esposa que volvería a la montaña a buscarlo y que regresaría en breve. Tan pronto como el viejo Sao entró en la montaña, comenzó a llover a cántaros. Incluso después de que la lluvia se detuvo, todavía no había regresado. Era común que los cazadores de monstruos pasaran una noche en las montañas si era necesario. Pero la esposa del viejo Sao sintió una inexplicable sensación de pánico y palpitaciones, como si nunca pudiera volver a ver a su marido. Ella no podía contener ese intenso sentimiento y, desesperada, no tuvo más opción que pedirle al anciano Yu que enviara a alguien a buscarlo a las montañas. El élder Yu suspiró, es mejor pecar de cauteloso. Es mejor cansarnos que dejar que el viejo Sao pierda la vida. De lo contrario, ¿cómo seguirían viviendo su viuda y su huérfano? Capítulo 133 El anciano Yu terminó de hablar y condujo a la multitud hacia la gran montaña negra. En un campamento a la entrada de la montaña exterior, todos se encontraron con Yu Chenji. El élder Yu preguntó, ¿cómo te fue? La ropa de Yu Chenji estaba mojada por la lluvia y el rocío, su rostro estaba ligeramente pálido y su ceño estaba profundamente fruncido. La lluvia era muy fuerte. Después del diluvio no quedaron rastros en la montaña, no se sabe a dónde pudo haber ido. El anciano Yu suspiró profundamente, esto es problemático ahora. La gran montaña negra es tan grande que, incluso sólo la montaña exterior, si uno quisiera recorrerla a pie, le llevaría entre siete y ocho días, e incluso más tiempo si la búsqueda fuera exhaustiva. Si el viejo Sao está bien, entonces todo está bien, pero si realmente sucediera algo, temo lo peor. Todos los cazadores de monstruos en el campamento tenían expresiones sombrías. ¿Por dónde entró el tío Sao a la montaña? Una voz nítida y juvenil se escuchó entre la multitud. Todos se giraron hacia la fuente y vieron a Mo Hua siguiendo a Mo San. Aunque Mo Hua era joven, estaba bastante familiarizado con la mayoría de los cazadores de monstruos allí, y todos lo llamaban maestro de formación junior, por lo que nadie lo ignoraba debido a su edad. Yu Chenji llamó apresuradamente a Mo Hua, extendió un mapa y señaló un sendero de montaña. El viejo Sao entró a la montaña por este paso al anochecer. Mo Hua lo miró, luego cerró el mapa y sacó el mapa que había dibujado de su bolsa de almacenamiento. Cuando Mo Hua desplegó su mapa, todos quedaron desconcertados. Este mapa era extremadamente detallado, no solo mostraba caminos, pantanos venenosos y zonas de miasma, sino que también marcaba puntos para especias, hierbas espirituales y vetas minerales. A primera vista, estaba densamente marcado con información. Si el espacio lo hubiera permitido, parecía que Mo Hua habría marcado el número y los tipos de árboles en cada trozo de bosque. Mo Hua señaló un lugar en su mapa, ¿está aquí? Yu Chenji asintió con la cabeza. Mo Hua comparó la ubicación con la aguja de piedra más cercana en el mapa, luego sacó la brújula marcada con el patrón de la formación Madre Brújula y la miró por un momento, su seño se frunció gradualmente. Una opresión se apoderó del corazón de Yu Chenji y preguntó, ¿qué pasa? Mo Hua señaló varias posiciones en el mapa y dijo, aquí hubo fluctuaciones de poder espiritual. ¿Qué significa eso? Eso significa que alguien estaba usando la fuerza aquí. La multitud intercambió miradas, momentáneamente asombrada. ¿Puedes contar todo eso? Un cazador de monstruos no pudo evitar preguntar. Mo Hua sintió con la cabeza, esta es la formación brújula padre-hijo. He colocado agujas de piedra en la montaña, así que si hay fluctuaciones de poder espiritual cerca, se mostrarán en esta brújula. La multitud quedó sorprendida y sus miradas hacia Mo Hua se volvieron mucho más solemnes. La expresión del anciano Yu se aligeró levemente, no hay tiempo que perder, vamos allí ahora. Sin más demora, todos partieron de inmediato, Mo San advirtió, tengan cuidado y siguió en silencio a Mo Hua. Una hora después, el grupo llegó al lugar que mencionó Mo Hua. Se trataba de una pequeña ladera. Debajo había un estrecho sendero de montaña y arriba había una extensión de bosque con un acantilado en el lado derecho. Mo Hua encontró la aguja de piedra y notó que los patrones de formación en ella eran algo tenues y distorsionados, causados por las fluctuaciones de poder espiritual excesivamente fuertes. ¿Cómo está? preguntó ansiosamente Yu Chenji. Mo Hua sintió, de hecho, alguien tomó medidas y su cultivo no es bajo. Causaron un gran revuelo, debe haber rastro cerca. Yu Chenji luego ordenó, dispersaos y mirad a vuestro alrededor. Poco después alguien gritó, aquí. El grupo se acercó para ver que las piedras en el suelo estaban moteadas y destrozadas, algunos árboles estaban partidos por la mitad y en el muro de piedra cercano. Había una huella de palma inclinada con un tenue poder espiritual de la serie Tierra flotando en ella. Yu Chenji miró y dijo, Palma que parte la montaña, es el viejo Sao. Amoshan también dio un paso adelante, frotó la pared de piedra con su dedo y luego se lo llevó a la nariz para olerlo. Su expresión se volvió fría mientras decía, Hay rastros de sangre, arrastrados por la fuerte lluvia. Los rostros de todos los presentes adoptaron una expresión grave. El anciano Yu le preguntó a Mo Hua, ¿hay otros rastros? Mo Hua miró la brújula y notó que muchos puntos se habían oscurecido e incluso habían desaparecido. Sacudió la cabeza. Ha pasado demasiado tiempo, las fluctuaciones del poder espiritual son muy débiles ahora, no puedo distinguirlas. La formación padre-hijo brújula tenía un límite de tiempo. Cuando comenzaba la fluctuación del poder espiritual, los puntos serían muy brillantes, pero a medida que pasaba el tiempo, los puntos se desvanecerían hasta desaparecer. El anciano Yu y los demás fruncieron el ceño. Sintiendo una sensación de urgencia, Mo Hua de repente tuvo un destello de inspiración y preguntó, Tío Yu, ¿cuándo entró el tío Sao a la montaña? Yu Chenji pensó por un momento y dijo, eran aproximadamente las 5 de la tarde, así que ya habían pasado casi dos horas. Los ojos de Mo Hua brillaron levemente. Como maestro de formación, tenía una memoria excepcional. Había echado un vistazo a la brújula antes de la cena, aunque no la había memorizado intencionalmente, algunas impresiones aún persistían en su mente. Extendió el mapa y marcó algunos puntos. Es posible que estas manchas indiquen batallas que tuvieron lugar después de las 5 de la tarde, pero es posible que no estén necesariamente relacionadas con el tío Sao. Podrían ser otros cultivadores o bestias monstruosas. Además, es posible que estas manchas no sean precisas. Está bien, dijo el élder Yu. Tener una dirección siempre es mejor que buscar sin rumbo. El élder Yu le dio una palmadita en el hombro a Mo Hua. Hiciste lo mejor que pudiste. Si realmente no podemos encontrarlo, significa que el viejo Sao tiene mala suerte. Mo Hua sintió sombríamente. —¿Alguna otra pista? —preguntó el anciano Yu. Mo Hua revisó el mapa nuevamente y luego dibujó varias líneas en él. —Ha habido fluctuaciones en la energía espiritual a lo largo de estas rutas. Deberíamos buscarlas con cuidado. La mirada del anciano Yu se centró y los corazones de los otros cazadores de monstruos también se elevaron. Las fluctuaciones continuas en la energía espiritual significaban que se producían batallas constantemente, lo que indicaba que alguien estaba siendo perseguido. —¿Pero quién lo perseguía? —¿Eran las bestias monstruosas o eran otros cultivadores? La expresión del anciano Yu se volvió severa mientras ordenaba con decisión. —Dividanse y busquen. —Grupos de tres para áreas pequeñas, de cinco para áreas más grandes. —Para estas rutas, más de diez personas cada uno. —Tengan cuidado y hagan sonar el silbato para avisar de cualquier hallazgo. Con las órdenes emitidas por el anciano Yu, los cazadores de monstruos se dispersaron rápidamente en todas direcciones. Luego, el anciano Yu le recordó a Mo Hua, quédate con tu padre y no te separes. —Sí, asintió Mo Hua. Al caer la noche, todos buscaron al Monster Hunter desaparecido en la húmeda gran montaña negra después de la lluvia. Dos horas después, el grupo descubrió más señales de batalla e incluso fragmentos de una armadura de ratán, pero la persona en cuestión aún no fue encontrada. Mo Hua marcó todos los sitios de batalla en el mapa. Luego, mirando el mapa, frunció el ceño, pensativo. Con señales de batalla y un rastro que indicaba una persecución, lo más probable es que uno estuviera gravemente herido. Pero, en ese caso, no podrían haber ido muy lejos y deberían estar en algún lugar cerca de los senderos de montaña marcados en el mapa. ¿Pero por qué no lo habían encontrado con tanta gente buscándolo? En la vida hay que ver a la persona, en la muerte hay que encontrar al menos el cuerpo. Confundido, Mo Hua se volvió hacia Mo San, que estaba detrás de él, y le preguntó, —Papá, ¿cómo buscas personas? —¿Cómo buscar? —Quiero decir, usas el sentido divino para buscar. Después de pensarlo un momento, Mo San respondió, —Buscamos rastros con nuestros ojos, escuchamos movimientos con nuestros oídos, olemos rastros de sangre con nuestra nariz, y el sentido divino sólo se usa para una percepción superficial. Parecía que no había ningún problema con ese enfoque. Mo Hua sintió, pero de repente se preguntó, ¿qué pasaría si ignorara sus cinco sentidos y buscara puramente con el sentido divino? Los ojos de Mo Hua se iluminaron y lo cerró, liberando su sentido divino. Inmediatamente, todo a su alrededor se convirtió en un vacío blanco. En la oscuridad de la noche, las montañas, los bosques, los arroyos y los cultivadores vieron borrados sus contornos y colores originales, convirtiéndose en tenues sombras de energía espiritual. Las sombras de todas las cosas en el mundo, según la energía espiritual, eran principalmente de un azul claro, mientras que las sombras de la energía espiritual de los cultivadores variaban en los colores de los cinco elementos, dependiendo de su raíz espiritual y los atributos de la técnica de cultivo que practicaban. Los elementos dentro del sentido divino estaban claramente delineados. Mo Hua descartó aún más sus sentidos, llevando su sentido divino al límite. El límite de su percepción se expandió aún más y las sombras de energía espiritual que percibía se volvieron aún más claras. Nada. Mo Hua abrió los ojos, se movió a la siguiente intersección y volvió a cerrar los ojos, liberando su sentido divino. Mo San, sin entender lo que hacía su hijo, no lo interrumpió y simplemente lo siguió en silencio. Nada. Nada. Mo Hua continuó caminando y liberó su sentido divino. Después de pasar varios acantilados, se detuvo de repente. Mo San sintió una opresión en su corazón, sólo para ver a Mo Hua abrir repentinamente los ojos y señalar hacia un acantilado cercano. ¿Hay alguien allí? A Mo Shan y algunos cazadores de monstruos cercanos saltaron inmediatamente hacia adelante, se abrieron paso entre la maleza y apuntaron con una linterna. Colgando de las ramas y enredado bajo el acantilado, encontraron al viejo Sao apenas con vida. Capítulo 134 El viejo Sao estaba gravemente herido y su respiración era débil. La gente lo rescató, le dieron algunas pastillas para proteger el meridiano de su corazón y lo enviaron montaña abajo, llamando a la puerta del salón del bosque de Apricot durante la noche. El viejo señor Feng hizo un movimiento y le salvó la vida. Pero aunque le salvaron la vida, todavía no había despertado. Según el viejo señor Feng, había recibido un golpe mortal, lo habían perseguido durante una larga distancia, había perdido su poder espiritual y había perdido demasiada sangre, lo que le hizo caer en coma y no poder despertar. Necesitaba ser tratado lentamente y una vez que su y y su sangre estuvieran bien nutridos, podría despertar. Afortunadamente, lo descubrieron a tiempo, un poco más tarde, probablemente habría sido demasiado tarde para salvarlo. Cuando el anciano señor Feng escuchó que Mohua había encontrado a esa persona, se quedó atónito por un momento, luego sonrió aliviado y, dándole una palmadita en la cabeza a Mohua, dijo. —Hijo, tienes una gran fortuna. Mohua estaba algo avergonzado. La esposa del viejo Sao, debido a la excesiva ansiedad, se desmayó varias veces. Al enterarse de que su marido estaba en coma pero que le habían salvado la vida, su espíritu tenso finalmente se relajó. Cuando tuvo tiempo, fue a darle las gracias a Mohua y le regaló unas túnicas taoístas que había confeccionado a mano. En el cuello de cada túnica había bordado dos líneas de pequeños caracteres. Deseándole seguridad y longevidad. Fue la bendición más sentida. Liu Rua conversó con ella en la casa, tranquilizándola con voz suave. Cuando se despidió y se fue, su expresión había mejorado mucho. Pero todavía había una cosa que preocupaba mucho a Mohua. El viejo señor Feng dijo que el tío Sao había recibido un golpe mortal y que no había sido perseguido por bestias monstruosas. En la ciudad de Tongxian, ¿quién querría dañar a un cultivador en las últimas etapas del refinamiento de y como un cazador de monstruos? Mohua no pudo entenderlo. El élder Yu ya había enviado a gente a investigar y debería haber algunas pistas. Incluso si no podían encontrar nada, una vez que el tío Sao despertara, probablemente podrían saber la verdad. Pero esto ahora era preocupación del anciano Yu y de los demás, ya no estaba relacionado con Mohua. Había hecho lo que debía hacer. Solo podía esperar que el tío Sao despertara pronto y que su familia se reuniera. En el periodo siguiente, Mohua dedicó un poco más de esfuerzo al cultivo. Cada día, pasaba dos horas adicionales meditando y refinando piedras espirituales. Los cultivadores hablan más de persistencia. Si uno cultiva sin interrupción día tras día, acumulando con el tiempo, el éxito llega naturalmente. No es necesario entrenar durante periodos excesivos cada día, basta con ser constante durante dos horas. Las dos horas adicionales que invirtió Mohua no fueron particularmente eficientes y el poder espiritual que refinó no fue mucho. Pero después de todo, estaba a solo un paso del sexto nivel de refinamiento de Yi y Mohua quería hacer un esfuerzo para superarlo antes. Varios días después, efectivamente sintió el umbral del sexto nivel de refinamiento de Yi. Mohua se lo tomó en serio, quemó incienso, se bañó, preparó piedras espirituales y se concentró intensamente, esperando el avance. Luego fracasó. No logró pasar el umbral. El rostro de Mohua se oscureció, con la bolsa de almacenamiento colgada del hombro, entró nuevamente en la gran montaña negra. En cuanto a los avances en el cultivo, lo dejaría al destino, ya no se molestaba más. Será mejor que se abastezca de más sangre de monstruo para practicar formaciones. Después de que Mohua ingresó a la gran montaña negra, notó que había menos cazadores de monstruos en la montaña. En el pasado, se encontraba con bastantes conocidos en medio día de haber entrado en la montaña. Ahora, después de vagar por allí durante un día, solo pudo encontrarse con uno o dos. Mohua se unió a un equipo de caza de monstruos con el que no era muy cercano, le sacó algo de sangre de monstruo, los invitó a comer carne y preguntó qué había sucedido, solo para enterarse de los detalles. Desde que el viejo Sao fue perseguido y casi asesinado, el anciano Yu estaba preocupado, había enviado gente a investigar y aconsejó a todos que ingresaran a la gran montaña negra con menos frecuencia en los últimos días, razón por la cual había menos cazadores de monstruos en la montaña. Mohua frunció el ceño, con menos gente, la montaña tendría relativamente más bestias monstruosas. Sería algo peligroso para el permanecer en la montaña en estas circunstancias. Si fuera perseguido por bestias monstruosas, no habría nadie disponible para ayudarlo. ¿Dejar la montaña ahora? Mohua pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Su sentido divino ya era fuerte, no más débil que el de un cultivador promedio en las últimas etapas del refinamiento de Yi. Podía detectar bestias monstruosas desde el principio y no sería fácilmente perseguido por ellas. Pero aún así era necesario mantener un perfil bajo. Mohua untó un poco de jugo de hierba en su ropa, se pegó algunas ramitas en el cabello e incluso se ensució la cara. De esta manera, las bestias monstruosas no podrían olfatear su olor. Desde la distancia, con la hierba y las ramitas, su figura no sería distinguible. En cuanto a la ropa sucia, su madre la lavaba cuando él regresaba. Mohua dejó de lado sus preocupaciones y continuó con su plan original de patrullar la montaña. Mohua sostuvo la brújula y la balanceó hasta el mediodía. Cuando le entró hambre, se tumbó en la hierba y comió la carne que había preparado su madre. Mientras comía, Mohua de repente sintió algo de movimiento. Al mirar hacia arriba a través de las brisnas de hierba, vio a varios cultivadores caminando hacia allí desde la distancia. Su vestimenta no se parecía a la de los Monster Hunter. La expresión de Mohua se tensó mientras se acostaba y liberaba sigilosamente su sentido divino. Su sentido divino detectó que se acercaban tres personas, dos hombres y una mujer, todos en las últimas etapas del refinamiento de I. Su poder espiritual era sutil y elusivo, difícil de sondear. Parecían estar discutiendo sobre algo. Mohua agusó el oído y escuchó con curiosidad. He estado buscando durante días, no he encontrado nada, se escuchó la voz intermitente de un hombre. Ten paciencia, esa persona es extremadamente astuta. Despreciable y desvergonzado. Si lo atrapamos, lo haré pedazos, esta vez una voz de mujer. ¿De quién están hablando? Seguramente no del tío Sao. Mohua contuvo la respiración y se concentró, escuchando atentamente. Las tres personas se acercaban y sus voces se hacían más claras. Entre ellas se oía una voz que a Mohua le resultó algo familiar. Si todavía no podemos encontrarlo, ustedes dos deberían regresar primero, dijo el hombre que lideraba el grupo. No volveré, protestó la mujer. Entonces esta es la capacidad de la corte taoísta de la ciudad de Tongxian. Ni siquiera pueden encontrar a una persona, dijo el otro hombre, con un tono un tanto burlón. Ese ladrón está muy familiarizado con Big Black Mountain. Es como buscar una aguja en el océano, tratar de encontrarlo de esta manera. Tenemos que sacar esa aguja del océano. Ustedes no son cultivadores locales, no lo entienden. La gran montaña negra está plagada de bestias monstruosas, extremadamente peligrosas. Es sólo una montaña infestada de monstruos en el límite de un estado de segundo grado. ¿Qué tan peligrosa puede ser? Sólo los ignorantes no tienen miedo. HMPH, yo no soy como tú, tan cobarde. En esta montaña, ya sean bestias monstruosas o ese ladrón, mataré a cada uno que vea. El hombre que iba delante se detuvo de repente y sonrió con desprecio. Deja de alardear. Te han estado observando durante bastante tiempo y ni siquiera te has dado cuenta. ¿De qué estás hablando? ¿Qué vigilancia? Después de un momento de silencio, el hombre sacó abruptamente su espada y apuntó hacia los arbustos donde se escondía Mojua, diciendo fríamente. Deja de esconderte, sal. Al oír esto, los otros dos se quedaron atónitos por un momento y luego una fugaz mirada de horror brilló en sus ojos. Ambos retrocedieron medio paso, desenvainaron sus espadas y miraron con severidad en la dirección que señalaba la espada del hombre. La montaña era escarpada y la hierba silvestre exuberante, pero no había ninguna señal de nada inusual. Cuanto más lo parecía, más miedo tenían. La expresión del hombre que empuñaba la espada era severa y se volvió cauteloso. Si no hubiera usado momentáneamente su sentido divino y descubierto una figura casi imperceptible en la hierba, aún no sabrían que estaban siendo espiados. Los tres cultivadores, en la última etapa del refinamiento de I, no sabían que alguien los había estado examinando con sentido divino todo el tiempo. Cuanto más fuerte sea el sentido divino, más profundo será el cultivo. Además, es experto en el ocultamiento y astuto en las tácticas. Cuando este pensamiento cruzó la mente del hombre con la espada, su espalda se volvió helada. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Mojoá, que estaba entre los arbustos, se levantó lentamente. Los tres vieron que la hierba se movía ligeramente y entonces apareció una figura delgada. Tenía ramas extrañas creciendo de su cabeza y vestía túnicas parecidas a las de un cultivador, pero estaban manchadas con grandes manchas de jugo de hierba y su rostro estaba cubierto de suciedad, lo que dificultaba ver con claridad. Su poder espiritual también parecía débil. No, era más bien como si estuviera ocultando deliberadamente su aura. ¿Es una persona, o una bestia monstruosa? La tensión en el rostro del hombre con la espada se intensificó y un escalofrío creció en su corazón mientras se preguntaba si debía actuar. Entonces vio que la criatura, ya fuera persona o bestia monstruosa, le saludaba con la mano y gritaba alegremente, Tío Sang, cuánto tiempo sin verte. El hombre que empuñaba la espada quedó atónito. Reconoció la voz, también reconoció esa figura. Mo. Mo Hua. MMM, Mo Hua sintió felizmente. Sang Lan quedó completamente estupefacto y la espada en su mano cayó al suelo. Capítulo 135 Sang Lan sintió que la oscura historia de su vida de cultivación en Tao había sido acrecentada por este chico, Mo Hua. Se había protegido como si se enfrentara a un gran enemigo, solo para encontrar a un pequeño cultivador en el quinto nivel de refinamiento y en el otro lado. ¡Qué vergüenza! Sang Lan no pudo evitar quejarse. Dime, ¿qué hace un niño de tu tamaño corriendo por las montañas? Hago tantas cosas en las montañas, dibujo mapas, establezco formaciones, recojo sangre de monstruos, busco fragancias, recojo hierbas, extraigo minerales. Mo Hua los contó con sus dedos, uno por uno, hasta Sang Lan. Sang Lan se exasperó. Está bien, está bien, no entiendo. ¡Qué desastre! Sang Lan se mostró escéptico. La gran montaña negra no era un lugar al que un niño pudiera acudir. Incluso él, un cultivador en las últimas etapas del refinamiento de Yi, tuvo que ser extremadamente cauteloso al ingresar a la montaña, y mucho menos Mo Hua, un pequeño cultivador en el quinto nivel del refinamiento de Yi. Y según la comprensión de Sang Lan sobre Mo Hua, aunque el niño tenía un talento natural para crear formaciones, era físicamente débil. Si se encontraba con alguna bestia monstruosa, cegaramente se lo llevarían como bocadillo. Hablar de crear formaciones y recolectar hierbas, eso es una tontería. Sang Lan no lo creyó. Pero también sabía que este muchacho Mo Hua era algo inusual, no encajaba del todo con la comprensión normal del cultivo del Tao. Así que, aunque no lo creyó, no dijo nada. Las dos personas detrás de él todavía estaban inmersas en el SOC, ignorando por completo lo que decía Mo Hua. Su apariencia inexperta hizo que Sang Lan se sintiera un poco mejor, sintiendo que había recuperado algo de prestigio. Mo Hua miró a los dos detrás de Sang Lan y preguntó, ¿Quién es esta hermana? Te equivocaste de generación, dijo Sang Lan, deberías llamarla tía. La mirada de la cultivadora era afilada como un cuchillo mientras miraba a Sang Lan, luego se volvió hacia Mo Hua con una expresión agradable y dijo. El apellido de mi hermana es Situ, con un nombre simple como Fang. No escuches a tu tío Sang, solo llámame hermana. Sang Lan se quedó sin palabras. Mo Hua la llamó dulcemente, hermana. El rostro de Situ Fang se iluminó con una sonrisa. El hombre que estaba a su lado dijo arrogantemente, mi nombre es Situ Siu. Mo Hua respondió con indiferencia con un no. Sang Lan no pudo evitar decirle a Mo Hua. Ve a lavarte la cara y mira cómo estás, toda cubierta de suciedad. Se había asustado por la apariencia de Mo Hua antes y ahora mirarlo todavía era algo incómodo. Mo Hua encontró un pequeño arroyo y se lavó la cara. La carita sucia inmediatamente se volvió rosada y blanca, como una muñeca de porcelana. Situ Fang echó un vistazo más de cerca y no pudo evitar elogiar que cejas y ojos tan pintorescos que bien se ven. Gracias hermana, tú también eres muy hermosa. Mo Hua devolvió el cumplido como una cuestión de cortesía. El rostro de Situ Fang floreció de alegría. Sang Lan suspiró y le dijo a Mo Hua, se está haciendo tarde, ¿por qué no regresas primero? Situ Fang asintió con la cabeza, hay bestias monstruosas en las montañas, no es seguro para ti aquí, ¿quieres que tu hermana te acompañe por la montaña? Sang Lan no pudo evitar mirar a Situ Fang, ¿te has olvidado del asunto importante? Situ Fang estaba un tanto conflictivo. Mo Hua preguntó con curiosidad, ¿qué estás haciendo en las montañas? Asuntos de la corte taoísta, no puedo decírtelo. ¿Estás buscando a alguien, no? A Sang Lan le dolía la cabeza, ¿cómo lo supiste? Lo escuché cuando estaban charlando antes. Sang Lan suspiró nuevamente, no tenía forma de lidiar con Mo Hua. Los ojos negros de Mo Hua se movieron mientras decía, ¿qué tal si te ayudo a buscarlo? Situ Fang sonrió y respondió, gracias, hermanito, pero este asunto es demasiado peligroso. No podemos permitir que lo hagas. Sang Lan se quedó a un lado, en silencio. Mo Hua miró a Sang Lan y le advirtió, la gran montaña negra es muy grande. Sin conocer el camino, podrías vagar durante diez días o medio mes y aún así no encontrar a la persona. Sang Lan frunció el ceño y después de reflexionar por un momento, dijo, está bien, ven con nosotros. Situ Fang frunció el ceño con fuerza. ¿Estás loco? Es solo un niño. Sang Lan dijo impotente, sin el paraguayarnos, no solo no podremos encontrar a la persona, sino que también podríamos perdernos en las montañas. A un lado, Situ Siu soltó una risa fría, con este niño guiándonos, no nos perderemos. No lo haremos. Declaró Sang Lan con decisión. Nosotros nos perderemos, él no. ¿Cómo lo sabes? Si pudiera perderse, no habría venido solo a la montaña. Sang Lan se dio cuenta, Mo Hua, el niño, no haría nada sin tener certeza. Si se ofrecía ayudar, debía tener confianza. Situ Fang y Situ Siu se quedaron en silencio, la imagen de Mo Hua apareciendo silenciosamente entre los arbustos apareció nuevamente en sus mentes. Al mismo tiempo, la sensación escalofriante que habían sentido antes, cuando estaban en plena alerta, también resurgió. El pequeño cultivador que tenían delante tal vez no fuera una preocupación. Lo que sí debería preocuparles era a ellos mismos. Ese ladrón es bastante peligroso, Situ Fang todavía dudaba. Sang Lan dijo, ¿no podemos protegerlo los tres? Sin ninguna respuesta que dar, Situ Fang se quedó en silencio y Situ Siu dejó escapar un resoplido frío pero no dijo nada más. Mo Hua preguntó entonces, ¿a quién estás buscando? ¿Tienes alguna pista? Situ Fang miró a Sang Lan. Tal como estaban las cosas, Sang Lan ya no ocultó nada y dijo, Estamos persiguiendo a un violador. Mo Hua se sorprendió por un momento, ¿violador? Había escuchado el término antes, pero no en el contexto del mundo de cultivo del Tao, por lo que no estaba seguro de la diferencia. Sang Lan explicó, un violador es alguien que usa las habilidades del camino del mal para reponerse a la fuerza de las mujeres, mejorando su propio cultivo. Esas personas son intolerables según la ley taoísta y serán perseguidas por la corte taoísta. Situ Fang le dio un codazo a Sang Lan y le susurró, ya es suficiente. No hables de reposición y cosas así delante de una niña. Sus mejillas se pusieron ligeramente rojas después de hablar. Sang Lan no había pensado que hubiera nada inapropiado, pero ahora que lo habían empujado así, se sintió avergonzado de continuar. Mo Hua estaba algo decepcionado, quería entender más. Entonces, ¿tienes alguna pista? Tenemos un retrato. Sang Lan desplegó un dibujo. El hombre del retrato era joven y guapo, pero había una mirada siniestra en sus ojos. Tan joven, comentó Mo Hua. Practicar las habilidades malignas de reposición no hace parecer joven. En realidad, tiene más de cien años. Si pasa más de un mes sin reponer, su rostro envejecerá, dijo Sang Lan. Mo Hua se sorprendió, ¿existen tales técnicas? Hay muchas habilidades extrañas y perversas, le recordó Sang Lan a Mo Hua. No debes aprenderlas. Las habilidades del camino del mal y del camino del demonio son frías y despiadadas. Una vez que te enredas con ellas, esencialmente aniquila su humanidad. Mo Hua sintió rápidamente, tomando en serio la advertencia. Sang Lan continuó, tenemos una pista de que el violador, acorralado y buscado por la corte taoísta, ha entrado en la gran montaña negra. Probablemente no se atrevería a entrar en la montaña interior, por lo que es probable que esté en las áreas exteriores. Debería estar entre el pico de la nube solitaria y el acantilado de la montaña rota. Después de que Sang Lan terminó, Mo Hua tuvo una idea aproximada en mente y dijo. No te preocupes. Como está en la montaña exterior, definitivamente no podrá escapar. Al ver esto, si tu fan no pudo evitar sonreír, entonces contamos contigo. MMM. Mo Hua sintió con la cabeza. El violador que se esconde en la montaña exterior, practicando habilidades malignas, tiene más de 100 años, el perseguido Tío Sao. ¿El cultivador que perseguía al Tío Sao era el mismo violador? Mo Hua también quería atrapar a este ladrón y descubrir la verdad. Capítulo 136. Mo Hua partió con Sang Lan y otros dos, comenzando su viaje hacia el pico nube solitaria. Mo Hua estaba extremadamente familiarizado con los senderos de montaña, tanto que Sang Lan lo encontró asombroso. Sabía exactamente dónde había caminos, agua, veneno y niebla. A veces, cuando parecía que no había camino a seguir, los guiaba de izquierda a derecha a través del bosque y de repente volvía a haber un camino. Cada vez que se encontraban con bestias monstruosas, Mo Hua los guiaba para evitarlas desde lejos antes de que se dieran cuenta. En el camino, incluso podría recoger algunas frutas silvestres y desenterrar algunas hierbas. Con un comportamiento tan pausado y despreocupado, era como si no estuvieran persiguiendo a un criminal, sino que estuvieran haciendo una excursión de primavera. A Sang Lan le resultó difícil creerlo. ¿Cómo podrían las partes exteriores de Big Black Mountain parecer el patio trasero de Mo Hua para este niño? Esta no era la gran montaña negra que recordaba. Incluso un cultivador en la última etapa del refinamiento de Yi sería extremadamente cauteloso al entrar en la gran montaña negra, ¿no es así? Sang Lan estaba conmocionada por dentro, pero Situ Fang no se dio cuenta de todo esto. Solo tenía la vaga sensación de que su viaje fue mucho más tranquilo de lo que esperaba. Situ Siu fue aún más sarcástico y le dijo a Sang Lan. ¿No dijiste que Big Black Mountain era peligrosa, por qué no nos hemos encontrado con nada en el camino? Sang Lan lo miró como si fuera un idiota. Este tonto, completamente despistado, ni siquiera se dio cuenta de que alguien lo estaba guiando. ¿Con qué se ha estado llenando la cabeza todos estos años? Después de caminar un rato, Mo Hua de repente se detuvo y dijo. Hay bestias monstruosas más adelante, necesitamos hacer un largo desvío. El viaje había sido tranquilo y Situ Siu, al encontrarlo aburrido, dijo. Tenemos poco tiempo. Desviarnos es demasiado complicado. Solo unas cuantas bestias monstruosas, las acabaremos sin más. Situ Siu habló en voz alta y no ocultó su presencia. Tan pronto como terminó de hablar, vio un par de ojos carmesí que lo miraban desde no muy lejos. Fueron descubiertos. Sang Lan frunció el ceño y maldijo al tonto una vez más. La bestia monstruosa parecía una oveja, con ojos rojos y cuernos rizados, pelaje blanco y dientes afilados, y era tan alta como una persona. Estaba envuelta en un poder demoníaco de color sangre, que exudaba una leve sensación de opresión. Al ver a Sang Lan y los demás, un destello de deleite sediento de sangre apareció en sus ojos y cargó contra ellos. Sang Lan y los demás no tuvieron más remedio que prepararse para la batalla. Afortunadamente, los tres estaban en la última etapa del refinamiento de Yi, por lo que lidiar con una sola oveja demonio de ojos rojos no fue demasiado difícil. Situ Siu no era muy fuerte, pero se volvió cada vez más audaz en la batalla. No pudo evitar gritar con orgullo, solo es una bestia monstruosa, no es nada. Apenas había terminado de decir esas palabras cuando otra bestia monstruosa emergió de los arbustos. Tenía un pelaje rojo oscuro y un hedor que provenía de su boca babeante, era un demonio lobo de garra dividida. Sang Lan se sintió amargado por dentro y deseó poder torcer la boca de Situ Siu. Lidiar con una bestia monstruo era manejable, pero dos los dejaban en un lío frenético. Situ Siu, herido, sintió el dolor que le quemaba la herida y ya no se atrevió a actuar con arrogancia. Después de una dura lucha. Dos horas después, la garra partida fue asesinada y el demonio oveja huyó herido. Los tres finalmente tuvieron la oportunidad de recuperar el aliento. La espalda de Sang Lan estaba empapada de sudor. Después de tomarse un momento para respirar, se dio cuenta de que Mo Hua había desaparecido. Miró a su alrededor y no vio a Mo Hua por ningún lado. Justo cuando estaba a punto de gritar, escuchó la voz preocupada de Mo Hua cerca. Tío Sang, ¿estáis todos bien? Mo Hua había aparecido de la nada, y no solo eso, sostenía una botella en su mano, corriendo emocionado hacia la bestia monstruo derrotada, haciendo algo. Durante la pelea, Mo Hua no mostró ningún signo de su presencia, y después de la pelea, emergió como por arte de magia. Sang Lan pensó para sí mismo que su suposición era correcta. Podrían haber muerto perdidos en las montañas y este chico Mo Hua aún no habría tenido problemas. Si Tu Fang, curioso, le preguntó a Mo Hua, ¿qué estás haciendo? Estoy recolectando algo de sangre de monstruo, respondió Mo Hua. ¿Sangre de monstruo, para qué? Para mezclar tinta espiritual, para usar en formaciones de dibujo. Si Tu Fang exclamó sorprendido, ¿sabes cómo configurar formaciones? Mo Hua, algo avergonzado, dijo modestamente, sé un poco. Oh, asintió Sero Fang. Sang Lan miró al cielo, sin palabras en su corazón. Él dijo que sabía un poco y tú realmente le creíste. Después de que Mo Hua drenó la sangre de la bestia monstruosa, dijo, tenemos que apurarnos o no lo lograremos antes de que caiga la noche. Luego se quejó un poco, perdiste bastante tiempo lidiando con las bestias monstruosas. Si Tu Fang se sintió un poco avergonzado y preguntó, nos pediste que hiciéramos un desvío porque sabías que las bestias monstruosas eran difíciles de manejar. Mo Hua asintió. Si Tu Siu protestó, esta vez fue solo mala suerte toparse con dos. Mo Hua dijo, si solo hubiera habido uno, ¿te habría pedido que hicieras un desvío? Si Tu Siu se quedó sin palabras. Si Tu Fang también escuchó con alarma. Mo Hua sabía desde el principio que había dos bestias monstruosas, y solo lo descubrieron cuando apareció la segunda. Después de que Mo Hua empacó la sangre del monstruo y vio que Sang Lan y los demás estaban casi recuperados, dijo, tenemos que apurarnos en nuestro camino ahora. Los tres se sintieron con la cabeza. Mo Hua caminó unos pasos y luego se giró para recordarles. Asegúrese de seguir las instrucciones, de lo contrario es muy peligroso. Si Tu Fang se sintió un poco avergonzado, y el obstinado Si Tu Siu, magullado por todas partes, también bajó la cabeza. Después, los tres siguieron a Mo Hua en silencio y el viaje transcurrió sin problemas, pero se estaba haciendo tarde y probablemente tendrían que pasar la noche en las montañas. Luego, Mo Hua encontró a un cazador de monstruos que pasaba y le dijo, Tío So, cuando regreses, dile a mi madre que no estaré en casa para la cena esta noche. Volveré mañana. ¿Estás solo, está bien? Preguntó el cazador de monstruos. MMM, está bien, tengo un tío de la corte taoísta conmigo, asintió Mo Hua. Está bien, entonces ten cuidado. Mo Hua se despidió del cazador de monstruos, luego se dio la vuelta y dijo, Primero busquemos un lugar donde pasar la noche y mañana vayamos al pico nube solitaria. San Glan frunció el ceño, ¿no podemos ir de noche? ¿No estás intentando atrapar a alguien? No es fácil por la noche y hay más bestias monstruosas. San Glan asintió, entonces no tenemos otra opción. Mo Hua encontró un pequeño campamento cercano, encendió una lámpara y sacó algo de carne de la bolsa de almacenamiento para ofrecérsela a San Glan y a los demás. Si Tu Fang le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron, esto es delicioso, ¿lo hiciste tú mismo? Mo Hua dijo con orgullo, mi madre lo hizo. Después de comer algunos bocados, Si Tu Fang comentó, es una lástima, esta carne no tiene energía espiritual. Los cultivadores sueltos no pueden permitirse el lujo de comer carne espiritual, respondió Mo Hua. Si Tu Fang se disculpó, no quise decir que esta carne no fuera buena. Para mostrar su disculpa, sacó algunos pasteles de su bolsa de almacenamiento y se los ofreció a Mo Hua. Si Tu Siu no dijo nada, pero también le ofreció un poco de vino a Mo Hua. Sin embargo, el vino era demasiado fuerte y después de que Mo Hua tomó un sorbo y se atragantó, no bebió más. Por otro lado, a San Glan no le inmutaba la comida cruda o fría, comía todo lo que había disponible y recibía con agrado cualquier vino que le ofrecieran. Después de que el grupo hubo comido hasta saciarse, se fueron a dormir con la ropa puesta. Mo Hua no podía dormir, tuvo que entrar a su mar de conciencia para dibujar formaciones a la una de la mañana y al ver que San Glan también estaba despierto con los ojos abiertos, se arrastró y preguntó en voz baja. Tío San, ¿podrías hablarme sobre los violadores? Las cejas de San Glan se levantaron. ¿Quieres ser un violador? Mo Hua le dirigió una mirada desdeñosa. San Glan se rió. ¿Qué quieres preguntar? Después de pensarlo un momento, Mo Hua dijo, El tribunal taoísta ha emitido la ley taoísta que prohíbe el asesinato indiscriminado, el saqueo y la reposición de bienes ajenos. La ley taoísta agrupa la reposición de bienes mediante asesinatos y saqueos indiscriminados, ¿es entonces la reposición de bienes un delito grave? La expresión de San Glan se volvió seria cuando preguntó en respuesta. ¿Entiendes lo que significa reponer? Capítulo 137 Todavía soy un niño, ¿cómo podría saberlo? Dijo Mo Hua con rectitud. La expresión de San Glan se puso rígida por la impotencia y se sintió obligado a explicar. La llamada, reposición de los demás, es en realidad un tipo de cultivo dual. Después de que San Glan terminó de hablar, hizo una pausa y agregó, Al menos debería saber qué es el cultivo dual, ¿verdad? Mo Hua se sonojó levemente y dijo, Césolo un poquito. San Glan no estaba seguro de si Mo Hua realmente no lo sabía o simplemente estaba fingiendo, por lo que continuó. Es básicamente el acto entre un hombre y una mujer, así de simple. Sin embargo, la cultivación dual puede mejorar la cultivación de uno, y el proceso es bastante encantador, por lo que muchos cultivadores están tan absortos en el estudio del camino de la cultivación dual. Mo Hua tenía una pregunta, ¿puede el cultivo dual realmente mejorar tu cultivo? Puede mejorar un poco, lo cual es mejor que nada. En lugar de perder el tiempo en estos caminos secundarios, sería mejor dedicar más tiempo a meditar y cultivar, dijo San Glan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cultivo dual y la reposición de otros? El cultivo dual todavía se considera normal, mientras que la reposición de otros es maliciosa. Los cultivadores malvados lo utilizan para extraer el y de sangre, el elemento esencial y el poder espiritual de otros. Aquellos que han sido sometidos a ello podrían, como mínimo, retroceder en su cultivo o, en el peor de los casos, ver destrozada su fundación taoísta e incluso morir, tales casos ocurren con bastante frecuencia. Mo Hua sintió un escalofrío en el corazón. ¿El violador que todos ustedes persiguen también mató a alguien? Sin duda ya ha hecho cosas así antes, pero no esta vez. La razón por la que lo estamos buscando es que el mes pasado dejó a una mujer completamente demacrada, destruyó su mari y ahora está perpetuamente aturdida y ansiosa. San Glan suspiró profundamente y apretó los dientes mientras hablaba. Mo Hua, sintiendo simpatía, preguntó, ¿Entonces, si lo atrapan, lo condenarán a muerte? San Glan asintió, El tribunal taoísta siempre es estricto con los delitos relacionados con la reposición de bienes ajenos, imponiendo sentencias de más de 100 años o incluso la pena de muerte. Aquel a quien perseguimos, la muerte es inevitable. Entonces Mo Hua se sintió aliviado. Después de pensarlo un momento, San Glan agregó, Olvidé decirte que el cultivo dual también está prohibido. Mo Hua parecía confundido. ¿Todavía soy un niño, por qué me cuentas esto? Sintiéndose un poco avergonzado por la mirada de Mo Hua, San Glan, que ya había comenzado, continuó con su explicación. La corte taoísta no se ocupa de las relaciones normales entre un hombre y una mujer, pero el cultivo dual es diferente. Cualquier técnica de cultivo dual y técnica secreta, una vez descubierta, será destruida inmediatamente. Si un cultivador practica el cultivo dual y es descubierto por la corte taoísta, deberá rendir cuentas. Aunque no es una sentencia tan severa como la de reponer el cultivo de otros, aún así quedará registrado en los archivos de la corte taoísta, lo que podría afectar el futuro de la persona en la búsqueda de maestros. El ingreso a sectas y los acuerdos matrimoniales. Mo Hua preguntó desconcertado, «¿No dijiste que el cultivo dual no es dañino? ¿Por qué está prohibido entonces? En principio eso es cierto, pero en la práctica es una historia diferente», suspiró San Glan. «Aunque el cultivo dual en sí no es dañino y no viola la ley taoísta, si no lo prohibimos, algunos usarán el nombre de cultivo dual para llevar a cabo la reposición de otros, lo que indirectamente equivale a permitirlo. Además, si el cultivo dual no está prohibido, el tribunal taoísta tendrá dificultades para investigar, si inician una investigación, los sospechosos afirmarán que se dedicaron al cultivo dual, no a la reposición, y entonces no podremos hacer nada al respecto». Mientras San Glan hablaba, se agitó, «Lo más irritante es que algunos cultivadores ni siquiera saben que han sido abusados, se divierten con ello e incluso defienden a quienes los explotan, es simplemente estúpido». «Si dicen que es consensual, no pierdes la capacidad de intervenir», preguntó Mo Hua. San Glan resopló con frialdad, «Frente a la ley taoísta, no existe tal cosa como el consentimiento. Si se viola la ley taoísta, arrestaremos a cualquiera, nadie podrá escapar». Mo Hua asintió. San Glan dijo, «Esa es la primera razón». Mo Hua se sorprendió, «Hay más». Por supuesto, continuó San Glan, «Hay miles de millones de cultivadores en el mundo de cultivo Tao a lo largo de más de 20.000 años, ¿qué tipo de desastre no hemos visto?» «Ah, claro». San Glan continuó, «La segunda razón es que incluso el cultivo dual entre compañeros de Tao puede convertirse en una reposición de otros». La boca de Mo Hua se abrió, «¿No se supone que deberían convertirse en compañeros de Tao porque se llevan bien?» «¿Qué sabes?» San Glan tenía la mirada de alguien que decía, «Eres demasiado joven, no lo entenderías». «Entre los compañeros del Tao, cuanto más cercanos son, más probable es que se desarrollen resentimientos. Hoy pueden amarse hasta la muerte y mañana pueden desear nada más que matarse». Una vez que surge la discordia, puede convertirse fácilmente en enemistad y entonces lo que una vez fue cultivo dual se convierte en reposición de otros. Los ojos de Mo Hua estaban muy abiertos por el asombro y no pudo evitar decir, «Tío Sang, sabes mucho, ¿acaso nunca te han cosechado?» San Glan inmediatamente pellizcó la oreja de Mo Hua y dijo, «Tonterías, soy un cultivador serio». Mo Hua se frotó la oreja y murmuró suavemente, «¿Quién sabe si hablas en serio o no?» San Glan estaba indefenso y luego examinó a Mo Hua y dijo, «Debes tener cuidado en el futuro». «¿Cuidado con qué? No voy a cosechar de otros». San Glan esbozó una sonrisa maliciosa, «Aunque no puedas cosechar de los demás, ellos podrían cosechar de ti». Mo Hua se quedó atónito, «Eso no puede ser». No solo las cultivadoras femeninas pueden ser cosechadas por cultivadores masculinos, sino que los cultivadores masculinos también pueden ser cosechados por cultivadoras femeninas, dijo San Glan con una sonrisa que no era del todo una sonrisa, especialmente alguien como tú, que es guapo y lindo. La boca de Mo Hua se quedó abierta. San Glan le dio una palmadita en el hombro a Mo Hua, «En el futuro, cuando veas a esas cultivadoras coquetas y licenciosas, será mejor que estés alerta, quien sabe si están pensando en aprovecharse de ti». Mo Hua reflexionó durante un largo rato y luego asintió con seriedad. Luego se encontró con otro punto ciego y preguntó con curiosidad. «Los cultivadores femeninos pueden ser cosechados por cultivadores masculinos y los cultivadores masculinos pueden ser cosechados por cultivadoras femeninas, pero ¿pueden los cultivadores masculinos ser cosechados por otros cultivadores masculinos y las cultivadoras femeninas por otras cultivadoras femeninas?» A San Glan le preguntaron hasta que vio las estrellas. «¿Qué desastre es todo esto? ¿Qué diablos tienes metido en ese pequeño cerebro tuyo para preguntar esas cosas?» San Glan se quedó en silencio por un largo momento y finalmente dejó escapar un suspiro cansado. «¡Vamos a dormir! ¡Estoy exhausto!» Dijo esto y luego cerró los ojos, ignorando a Mo Hua. Mo Hua quería preguntar más, pero al ver que San Glan ya parecía algo demacrado, se abstuvo con tacto de preguntar más. Las luces del camping parpadearon y reinó la tranquilidad. Mo Hua leyó los libros de formación por un rato y a la una de la mañana entró en su mar de conciencia y practicó la formación, luego cerró los ojos para descansar un poco. Al día siguiente, a las seis de la mañana, cuando el cielo se iluminó, Mo Hua se despertó. Mo Hua se levantó y, al mismo tiempo, San Glan y los demás también abrieron los ojos. Los tres comieron algo sencillo y abandonaron el campamento, continuando su viaje. Una vez que llegaron al pico Nube Solitaria, Mo Hua miró el terreno y marcó varios puntos en el mapa. Estos lugares eran relativamente apartados, rara vez visitados por bestias monstruosas y no eran fáciles de descubrir para otros cultivadores. San Glan ordenó, tengan mucho cuidado de no dejar rastros, para no asustar a la serpiente al golpear la hierba. Si se encuentran con el ladrón, no actúen precipitadamente, simplemente manténganlo vigilado desde la distancia y entraremos en acción una vez que todos estén aquí. Todos se asintieron y luego se dividieron para buscar en las áreas que Mo Hua había marcado. Mo Hua siguió a San Glan. San Glan tenía un alto nivel de cultivo y era más seguro para el estar con San Glan. Después de buscar alrededor, todos se reunieron en un bosque no lejos de un campamento. Mo Hua dijo, hay rastros por aquí, el ladrón debe estar escondido en ese campamento. No podrían ser otros cazadores de monstruos, preguntó Si Tufang. Mo Hua dijo, este campamento ha estado abandonado durante mucho tiempo, los cazadores de monstruos no se quedarían aquí. San Glan asintió y dijo, rodeemos el campamento y avancemos juntos. Mo Hua, podría volverse peligroso aquí, corre lejos. Bueno. Mo Hua asintió y luego inmediatamente corrió hacia la distancia. Capítulo 138 San Glan y sus dos compañeros comenzaron a sitiar el campamento abandonado. Poco después, un cultivador vestido de blanco salió corriendo del campamento. La túnica taoísta que vestía era de un estilo lujoso y parecía cara, pero después de medio mes de huida, estaba sucia y hecha jirones. Su rostro se parecía al retrato que Mo Hua había visto, pero parecía mucho mayor e incluso la piel se estaba descascarando. Parecía que debido a la falta de reposición de otros, sus habilidades malvadas fracasaron y su apariencia comenzó a decaer y envejecer. De hecho, él era el cultivador malvado que practicaba la técnica de reponerse de los demás. Después de que el trío de San Glan confirmó esto, no desperdiciaron palabras y tomaron medidas directamente, sin mostrar piedad. El cultivador malvado escupió una maldición y comenzó a contraatacar. La batalla entre ambos bandos estaba a punto de estallar. Mo Hua se escondió a la distancia, observando en secreto cómo se desarrollaba la pelea. San Glan era un cultivador espiritual, experto en hechizos de la serie de agua y bastante poderoso. Desde lejos, reunió su poder espiritual para lanzar hechizos, conjurando corrientes de y de espada con forma de agua y atacando implacablemente al cultivador malvado. Si Tu Fang y Si Tu Siu eran ambos cultivadores corporales, especializados en técnicas de espada. La espada de Si Tu Fang era delgada y ligera, envuelta en un tenue poder espiritual verde, cortando rápida y densamente. Si Tu Siu, por otro lado, golpeó con golpes amplios y poderosos, estimulando su carne con poder espiritual, que emitía una tenue luz dorada desde su cuerpo. Los dos entraron en un combate cuerpo a cuerpo, enredando al cultivador malvado. Este cultivador malvado parecía ser también un cultivador corporal, con un híde sangre fuerte y vigoroso, empuñando un abanico de hierro pintado con bellezas delicadas y delgadas. Mientras el abanico de hierro barría el aire, liberaba ondas de poder espiritual rosado. No es de extrañar que sea un cultivador malvado, incluso el color de su poder espiritual es inapropiado. Mojoa pensó para sí mismo en silencio. El nivel de cultivo del cultivador malvado debería haber estado en el noveno nivel de refinamiento de Yi, no era rival para el trío de Sang Lan. Pero tenía buenas técnicas de movimiento, evadiendo los ataques de ambos cultivadores Si Tu y logrando esquivar la mayor parte de Yi de espada en forma de agua de Sang Lan. Pero no importa cuán buena fuera su técnica de movimiento, gradualmente fue abrumado por el asalto combinado de los tres. Con cada golpe de Yi de la espada, sus heridas empeoraban, y cada vez que Si Tu Fang lo cortaba, más sangre se derramaba. Además, el débil poder espiritual verde impidió que sus heridas sanaran. No pasó mucho tiempo antes de que el cultivador malvado fuera golpeado por una de las explosiones de Yi de espada de Sang Lan, cayendo al suelo y quedando inmóvil. Mojoa no actuó precipitadamente, sino que esperó hasta ver a Sang Lan encerrar al cultivador malvado con grilletes antes de salir. —¿Está muerto? —preguntó Mojoa. —No, esta bestia todavía se aferra a la vida. Mojoa escaneó con su sentido divino y descubrió que el poder espiritual del cultivador malvado todavía estaba circulando dentro de su cuerpo. —¿Todos los cultivadores malvados son así de duros? —preguntó Mojoa. Sang Lan dijo, no todos, pero la mayoría son bastante problemáticos de manejar. Los métodos del camino herético, a pesar de tener muchos inconvenientes, también son muy poderosos. De lo contrario, no habría tanta gente que cayera en el camino de los demonios heréticos. Mojoa sintió con la cabeza en señal de comprensión. Con el cultivador malvado capturado, todos dieron un suspiro de alivio. Si Tu Siu preguntó, ¿qué hacemos ahora? Sang Lan pateó al malvado cultivador, llévense a esta bestia, entréguenla a la corte taoísta, interróguenla y luego condenenla de acuerdo con la ley. También tendremos algo que informarle al viejo maestro Han. —¿Viejo maestro Han? Mojoa miró a Sang Lan. Sang Lan cometió un desliz y, mirando al cielo, fingió que no había dicho nada. Si Tu Fang y Si Tu Siu talaron algunos árboles e hicieron una balsa, colocando al cultivador malvado sobre ella, listos para arrastrarlo de regreso. Mojoa miró fijamente al cultivador malvado durante un largo tiempo y luego sugirió amablemente. —Deberías romperle las piernas. —¿Qué? Si Tu Fang se quedó desconcertado. —¿Y debes destruir sus meridianos y destrozar su Mari? Si Tu Fang se quedó sin palabras. —Este niño, ¿cómo puede decir cosas tan aterradoras con una cara tan inocente? Sang Lan pensó por un momento, tiene razón. Si Tu Fang vaciló, el hombre ya ha sido capturado, no tiene la capacidad de resistirse, al hacer esto, no estamos yendo demasiado lejos con nuestra propia autoridad. —Sólo lo hemos sometido temporalmente, no cuenta como captura, corrigió Mojoa. —Realmente podemos hacer esto. —Si Tu Fang dudaba. —Pero Sang Lan ya había sacado su espada, listo para cortar los meridianos del cultivador malvado. —Antes, Mojoa no entendía por qué Sang Lan, quien claramente era un cultivador espiritual, llevaría un arma de espada, pensó que era puramente para mostrar. —Ahora entiendo que, incluso como cultivador espiritual, simplemente con hechizos y un cuchillo o una espada como herramientas, uno puede estar preparado para necesidades inesperadas. —Al menos hizo que cortar los meridianos de una persona fuera mucho más conveniente. Pero antes de que la espada de Sang Lan pudiera perforarlo, el cultivador malvado de repente abrió los ojos, sus manos temblaron y las cadenas se cayeron. Los ojos de Sang Lan se entrecerraron y aceleró el ataque de su espada. El cultivador malvado torció su cuerpo para esquivar los puntos vitales, y la espada solo rozó una capa de piel. —Ten cuidado. —Rito Sang Lan. —En el momento en que el cultivador malvado abrió los ojos, Mohuaya se había retirado varios metros. Cuando barrió el área con su sentido divino anteriormente, notó algo extraño en las fluctuaciones del poder espiritual del cultivador malvado. Pero no esperaba que este cultivador malvado fuera tan astuto y resistente. Incluso después de sufrir múltiples heridas, todavía tenía la fuerza para resistir. El cultivador malvado esquivó la espada de Sang Lan y apuntó con la palma directamente a la cara de Sang Lan. La expresión de Sang Lan se tornó grave mientras retrocedía para evitar el golpe. A esa distancia, era demasiado tarde para usar hechizos. Solo podía contraatacar con un golpe hacia atrás con su espada. Pero el cultivador malvado no recibió el golpe. En cambio, con un movimiento de su cuerpo, apareció junto a Si Tu Siu, quien estaba levantando su espada para atacar. Si Tu Siu, que originalmente había planeado atacar al cultivador malvado por detrás sin que nadie lo notara, no había previsto que el cultivador malvado ya lo hubiera percibido. Con una extraña técnica de movimiento, el cultivador malvado dio un rodeo hacia su lado. Su intento de emboscar fracasó, y en su lugar fue emboscado, golpeado por la palma del cultivador malvado en la caja torácica, escupió sangre fresca y voló hacia un lado. El dolor de este golpe de palma atravesó el corazón, y el extraño poder espiritual siguió la fuerza hacia sus órganos. Solo entonces Si Tu Siu se dio cuenta de que este cultivador malvado no había estado usando toda su fuerza antes. Pero la comprensión llegó demasiado tarde, porque ya no tenía fuerzas para luchar de nuevo en el corto plazo. Si Tu Fan también sacó su espada y la blandió contra el cultivador malvado. Después de varios intercambios, de repente se sintió débil por todas partes. Sus meridianos estaban corroídos por un peculiar poder espiritual rosado, impidiendo que su propio poder espiritual circulara. El poder espiritual del cultivador malvado era venenoso. No lo había notado durante la pelea anterior, pero ahora el veneno estaba haciendo efecto gradualmente. Obligándose a circular su y, Si Tu Fan de repente escupió una bocanada de sangre fresca, mirando al cultivador malvado con odio en sus ojos. Lamiéndose los labios, el cultivador malvado miró a Si Tu Fan y dijo, no está mal. No había recuperado fuerzas desde hacía un mes. Necesitaba desahogar su fuego demoníaco y también reponer su poder espiritual. La mirada del cultivador malvado recorrió a Si Tu Fan. Mientras su mente vacilaba un poco, un híde espada azul pálido atravesó directamente su hombro. Enfurecido, la boca del cultivador malvado también exudaba sangre fresca cuando se giró para mirar. Allí, no muy lejos, estaba Sang Lan con sus dedos formando una espada, mirándolo fríamente. Aún quedaba una difícil por delante. El cultivador malvado controló sus pensamientos. A menos que se ocupara de Sang Lan, no podría escapar. Incluso si lograra escapar, en las traicioneras tierras de la Gran Montaña Negra, no duraría mucho. Con su cuerpo agotado y el fuego demoníaco creciendo, necesitaba reabastecimiento. Mientras matara a Sang Lan. Los ojos del cultivador malvado brillaron ferozmente mientras cargaba directamente hacia Sang Lan. El corazón de Sang Lan se apretó, ¿qué técnica de movimiento tan rápida? La técnica de movimiento del cultivador malvado era más rápida y extraña que antes. Si se hubiera estado conteniendo todo el tiempo. Bien, déjame conocerte. La mirada de Sang Lan se agudizó mientras ejecutaba los pasos de la flor caída. Instantáneamente, su figura se multiplicó, tan elegante como los pétalos que caen. El cultivador malvado quedó desconcertado. La técnica de movimiento de este cultivador de la corte taoísta en realidad no era inferior a la de él. Era un violador que dependía de técnicas de movimiento para ganarse la vida. El cultivador malvado estaba en una posición difícil, pero tenía que luchar. Después de una docena de intercambios, todavía no había logrado asestarle un golpe a Sang Lan. Mientras tanto, Sang Lan ya había comprendido las fortalezas y debilidades de su oponente. En sus avances y retrocesos, todavía tenía margen para condensar el y de la espada, amenazando al cultivador malvado. Justo cuando Sang Lan estaba a punto de capturar el lapsus del cultivador malvado y acabar con el consor Chi, el cultivador malvado desapareció de repente. Sang Lan liberó su sentido divino, pero no detectó nada. De repente, sintió una oleada de alarma y miró hacia Mo Hua en la distancia, gritando urgentemente, ten cuidado. Al mismo tiempo, una sombra parpadeó detrás de Mo Hua y apareció el cultivador malvado, su voz ronca y cruel. Mocoso, ¿quieres romperme las piernas? Capítulo 139 La pálida mano derecha del cultivador malvado se dirigió hacia la nuca de Mo Hua. Originalmente todo estaba dentro de su plan. Primero fingió ser derrotado, recuperó su poder espiritual y esperó el momento en que los perros de la corte taoísta se descuidaran y tomaran la guardia baja. Entonces, de repente, irrumpió y tendió una emboscada, matando a los dos hombres y quedándose con la mujer para reponerla con otros. Al reabastecerse de la mujer hasta su muerte, podría recuperar su hidesangre y su poder espiritual. Su apariencia también sería restaurada. En ese momento, con este joven y apuesto caparazón, podía engañar a una niña ingenua, reponerse lentamente de ella y encontrar refugio temporal, manteniéndose oculto por un tiempo. Una vez que el calor disminuyera, aún podría deambular libremente. Si no fuera por este mocoso. Hablando de romperle las piernas, destruir sus meridianos e incluso destrozar su mari. Es posible que su plan ya haya tenido éxito. Si el cultivador de la corte taoísta hubiera decidido destruir sus meridianos, seguramente no se habría dejado capturar tan fácilmente. Después de todo, incluso si fuera muy hábil, una vez que sus meridianos fueran cortados y su poder espiritual desapareciera, no podría cambiar el rumbo. Sólo pudo hacer su movimiento temprano. Los dos cultivadores con cuchillos eran fáciles de manejar, pero el que tenía la espada era un poco más problemático. Al principio había pensado que sólo sería algo difícil, pero nunca imaginó que sería tan difícil. La técnica de movimiento en la que confiaba no le daba ninguna ventaja. El hombre con la espada no estaba herido ni sangraba, por lo que su siniestro poder espiritual no representaba ninguna amenaza para él. Además, el mismo ya estaba cubierto de heridas y al borde del abismo. Si seguía demorándose, lo arrastrarían hasta la muerte. Incluso si huía, atrapado dentro de la gran montaña negra, sin ropa ni comida, y sin cultivadoras femeninas para reabastecerse, estaba destinado a morir tarde o temprano. Así que no tuvo más remedio que conformarse con la siguiente mejor opción, capturar a ese mocoso primero, para usarlo como una amenaza contra el hombre, buscando una mínima posibilidad de supervivencia. La mano del cultivador malvado se dirigió a la nuca de Mojoá. A sus ojos, este mocoso era absolutamente inevitable. Sin mencionar a un niño de alrededor de 10 años de edad, incluso un cultivador en las últimas etapas del refinamiento de Inó podría escapar de este ataque repentino. Pero él agarró el aire. Mojoá pareció haberlo percibido desde el principio, agachó la cabeza y se agachó, su pequeño cuerpo rodó hacia un lado y terminó a varios metros de distancia. Dejando al cultivador malvado parado allí tontamente. Mojoá lo esquivó y Sandlán suspiró aliviado. Si Mojoá hubiera sido atrapado, realmente se habría quedado sin opciones y la situación se habría convertido en un jaque mate. O bien morirían unos pocos, o morirían todos juntos. Afortunadamente, Mojoá era inteligente. En tan poco tiempo, fue capaz de percibir el peligro y evadirlo ágilmente. Sandlán sintió un escalofrío en su corazón y luego sus ojos se volvieron fríos mientras impulsaba él y de su espada, atacando al cultivador malvado. Necesitaba matar rápidamente a esta bestia para evitar más problemas. El cultivador malvado volvió a sus sentidos, mirando a Mojoá a lo lejos con una mirada fría. Maldito mocoso, tienes mucha suerte. No creía que Mojoá pudiera evadir su movimiento, el muchacho simplemente había tenido suerte. Mojoá se quedó quieto en la distancia, suspirando. Parece que debo destruir tus meridianos, destrozar tu mar y romperte las piernas, o de lo contrario seguirás haciendo el mal. Mojoá pensó por un momento y luego agregó. Las tres patas. La expresión de Sandlán se congeló antes de decir apresuradamente, no lo provoques. Giró la cabeza y vio, como esperaba, los ojos del malvado cultivador rojos de rabia. Los ojos del malvado cultivador estaban rojos como la sangre por la intensa ira, nunca había sido humillado por un mocoso apestoso como este en su vida. Su figura brilló, la mirada del cultivador malvado se llenó de resentimiento mientras corría directamente hacia Mojoá. La frialdad se instaló en el corazón de Sandlán. Esto era malo, este era un cultivador malvado de refinamiento de y de novena capa, y Mojoá no podía manejarlo. Se sintió aliviado de que Mojoá hubiera escapado una vez, pensando que si el niño corría lo suficientemente lejos, estaría a salvo. Luego usaría un hechizo para repeler al cultivador malvado y podrían elaborar un plan a largo plazo. No esperaba que Mojoá provocara verbalmente al hombre, dado que el malvado cultivador ya había querido capturarlo para tener influencia y ahora estaba humillado por las palabras de Mojoá, la ira llenó su corazón, haciéndole imposible calmarse. En su urgencia, Sandlán solo pudo conducir rápidamente el y de su espada, esperando que el cultivador malvado retrocediera sabiendo la dificultad. Sin embargo, estaba lejos de Mojoá, mientras que el cultivador malvado estaba cerca. Lanzar la técnica de condensación requería tiempo, por lo que el y de espada que liberó después tuvo dificultades para golpear al cultivador malvado y solo logró ralentizarlo. El cultivador malvado, con sus movimientos espeluznantes, esquivó varios rayos de y de espada y se acercó a Mojoá, agachándose para agarrarlo. Luego, volvió a intentar agarrar el aire vacío. Mojoá se deslizó lentamente hacia atrás, alejándose de su agarre justo antes de que sus dedos pudieran cerrarse. El cultivador malvado se negó a creerlo, se agachó y se giró, levantando su mano izquierda y alcanzando a Mojoá una vez más. Sin embargo, Mojoá se giró hacia atrás suavemente, sin tomar prestada ni ejercer fuerza alguna, como si fuera una hoja flotando y bailando en la brisa, una vez más deslizándose entre sus dedos. El cultivador malvado continuó tratando de alcanzar a Mojoá, pero con cada movimiento, siempre estaba a un pelo de distancia, y Mojoá logró escapar de sus manos cada vez. Su técnica de movimiento era informe, como el agua fluyendo, adaptándose a la situación y eludiendo ser capturada. Pareciera estar al alcance de la mano, pero en realidad está tan lejos como el horizonte. El cultivador malvado casi escupió una bocanada de sangre. Él era un violador, después de todo. Un violador que dependía de su técnica de movimiento para salir adelante. Una cosa era ser superado por un perro de la corte taoísta, pero ahora incluso un simple niño lo estaba tomando por tonto. Y lo peor fue que ni siquiera pudo vencer a este pequeño mocoso. En cada ronda pensó que podría atraparlo, pero simplemente no pudo. A medida que el ataque del cultivador malvado se hizo más desesperado, la técnica de movimiento de Mojoá se volvió aún más compuesta. De repente, Mojoá aumentó la distancia entre ellos y comenzó a condensar y en las yemas de sus dedos. El cultivador malvado se quedó atónito. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba intentando usar un hechizo? Buscando la muerte. La distancia era tan corta que cuando su hechizo fue liberado, ya se habría roto el cuello. Con una mueca de desprecio, el cultivador malvado saltó hacia adelante. Pero antes de que pudiera alcanzar a Mojoá, una bola de fuego ya se había formado y voló hacia su rostro, cubriéndolo. El cultivador malvado no podía creerlo y un escalofrío recorrió su corazón. ¿Cómo pudo ser tan rápido? La técnica de la bola de fuego no era muy poderosa, pero golpeó su rostro, causándole un dolor punzante y dejándole la cabeza dando vueltas. El cultivador malvado involuntariamente vaciló en sus movimientos. En ese momento, Sang Lan aprovechó la oportunidad para enviar un hideespada en forma de agua, golpeando al cultivador malvado directamente en el canal del corazón. La mirada del cultivador malvado se volvió vacía y con un ruido sordo, cayó al suelo. El bosque se volvió más silencioso. El cultivador malvado yacía en el suelo, pero quien lo había derribado, Sang Lan, todavía estaba aturdido en el lugar, sus emociones fluctuaban salvajemente. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Un ataque de cultivador del noveno nivel de refinamiento y todo esquivado por Mohoa? ¿Refinamiento de y noveno nivel? ¿Todos esquivados? ¿Y cuál era esa técnica de movimiento? Sin un patrón constante, sin una forma fija, impredecible, esquiva, directa pero enigmática. ¿Quién le enseñó esta técnica de movimiento? Sang Lan se quedó quieto por un momento, con sus recuerdos agitándose, antes de recordar. Ah, cierto. Parece que fue el paso que pasa el agua. Esto, parece que lo enseñé. Mohoa, mirando al cultivador malvado caído, lo barrió con su sentido divino y dijo. Tío Sang, ven rápido, aún no está muerto. Sang Lan recuperó el sentido y de inmediato se acercó al cultivador malvado. Después de revisar sus heridas, dijo, no está muerto, pero su poder espiritual está agotado y su ida sangre está agotado, no causará más problemas. Su ida espada había atravesado el canal del corazón del cultivador malvado, pero estaba ligeramente desviado, por lo que el cultivador malvado aún no estaba muerto. Sang Lan apenas había terminado de hablar cuando el cultivador malvado gimió de dolor y abrió los ojos llenos de resentimiento. ¿Qué vida tan dura? comentó Mohoa. Sang Lan les dio a Situ Fand y Situ Siu algunas pastillas y, después de meditar un rato, se recuperaron un poco. Luego quisieron arrastrar al cultivador malvado de regreso a la corte taoísta. Espera un momento, dijo Mohoa. Todos voltearon la cabeza y miraron a Mohoa con confusión. Mohoa se acercó a Sang Lan y, con algo de esfuerzo, sacó la espada de la cintura de Sang Lan. Sosteniendo la espada con ambas manos, caminó hacia el cultivador malvado y dijo. Así es, fui yo quien quiso romperte las piernas. Luego, de un solo golpe, cortó las piernas del cultivador malvado. Capítulo 140 Ante los gritos agonizantes del malvado cultivador, Sang Lan y sus dos compañeros miraron a Mohoa con emociones aún más complejas. Mohoa limpió la espada de Sang Lan en el suelo, pero las manchas de sangre permanecieron y no se limpiaron. Sang Lan suspiró, impotentemente tomó la espada y la deslizó directamente en su vaina. Muy bien, ya está hecho, podemos regresar. Luego, todavía liderados por Mohoa, Sang Lan y sus dos compañeros se turnaron para arrastrar al malvado cultivador por el sendero de la montaña. En cuanto a si el malvado cultivador moriría por el trato brusco, eran demasiado perezosos para preocuparse. Si no murió, la buena suerte estaba de su lado, si murió, obtuvo lo que merecía. En el camino, Situ Fang no pudo evitar elogiar. Mohoa, tu técnica de movimiento es increíble. Ella había estado observando desde un lado, sudando de miedo. Cuando vio que Mohoa evadía con éxito los ataques del cultivador malvado cada vez, suspiró aliviada y no pudo evitar admirarlo. Mohoa se sintió bastante satisfecho por dentro, pero humildemente dijo. ¿Dónde? Es simplemente promedio. ¿Quién te enseñó? Preguntó Situ Fang. Sang Lan tosió un par de veces. Mohoa lo miró y dijo de manera directa, un tío amable, anónimo y que pasó por aquí me enseñó. Situ Fang preguntó dubitativamente, ¿existe tal persona? Después de pensarlo un poco, le susurró a Sang Lan, me parece, ¿por qué se parece tanto al paso del paso del agua de la familia Sang? Sang Lan se atragantó y tosió varias veces antes de finalmente recuperar el aliento y dijo apresuradamente. ¿No manches la inocencia de nadie, paso que pasa por el agua? ¿A qué se parece? Situ Fang asintió, realmente no parece del todo correcto, el paso de paso de agua de la familia Sang no es tan impresionante. Sang Lan se sintió descontento, ¿cómo puede ser que el paso del agua de la familia Sang no sea impresionante? Esto es. Situ Fang lo miró. La voz de Sang Lan se debilitó cuando dijo. Es, quizás un poquito mejor que el paso de paso de agua de nuestra familia Sang. Sang Lan también estaba confundido en su corazón. La familia Sang tenía dos técnicas de movimiento, la flor que cae y el paso del agua. Un conjunto era pasos de la flor que cae, el otro pasos de agua. Practicaba principalmente los pasos de la flor caída, pero también era competente en el paso del paso del agua y había visto a otros cultivadores de la familia Sang, que se especializaban en el paso del paso del agua, usarlo, pero ninguno de ellos lo usaba como tan sin esfuerzo, tan impredeciblemente, con un toque de astucia y misterio. ¿Cómo le enseñé de nuevo? Sang Lan frunció el ceño, un tanto incapaz de recordar, y murmuró para sí mismo. ¿Le enseñé el paso del paso del agua? ¿Debería estar bien? Mientras los pensamientos de Sang Lan estaban confusos, Mo Hua escuchó un débil gracias, tan suave como el zumbido de un mosquito. Giró la cabeza para ver a Situ Siu con una mirada parpadeante, pero también con una cara obstinada. Era evidente que quería dar las gracias, pero se sentía demasiado avergonzada, por lo que su voz era tan débil como la de un mosquito. Ella se había mostrado confiada y arrogante cuando ascendieron a la montaña, pero después de algunas heridas y derramamiento de sangre, ahora parecía mucho más reservada. Mo Hua sintió, sintiéndose algo gratificado. De hecho, los jóvenes que experimentan reveses tienden a crecer. Sin embargo, había olvidado que era aún más joven y que ni siquiera podía considerarse un hombre joven. Mientras caminaban por el sendero de la montaña, Sang Lan todavía estaba preocupado por el asunto del paso de paso del agua. Repasó una y otra vez en su mente la escena de Mo Hua lidiando con el cultivador malvado hace apenas unos momentos. Comparó cuidadosamente el paso de paso de agua de Mo Hua con la versión de su memoria. Los pasos básicos eran los mismos, pero los matices minuciosos de cada movimiento eran más refinados y algunos movimientos se simplificaban, eliminando acciones innecesarias. Parecía que Mo Hua había aprendido algo más de alguien. ¿Por qué los mismos movimientos parecían completamente diferentes? Sang Lan lo pensó y de repente se dio cuenta, podría ser sentido divino. Debido a que el sentido divino era lo suficientemente fuerte, el control del poder espiritual era fino y matizado, lo que hacía que la técnica de movimiento fuera más esquiva y variada. Los cultivadores de la familia Sang no eran buenos en la formación, tenían sentidos divinos débiles, por lo que no lograron captar la esencia de esta técnica de movimiento, haciéndola parecer bastante mediocre. Se acabó. Sang Lan sintió un escalofrío en el corazón. Cuando le enseñó a Mo Hua la técnica del movimiento, pensó que Mo Hua la aprendería casualmente y no la dominaría muy bien. De esa manera, incluso si se usara, otros lo mirarían y luego lo olvidarían. ¿Qué tan bien puede un niño con una fragilidad innata aprender una técnica de movimiento? Pero inesperadamente, ahora Mo Hua no sólo lo había aprendido bien, sino que también se había vuelto demasiado bueno, incluso mejor que los discípulos de la familia Sang. Si algún día Mo Hua se hiciera famoso, otros lo verían y dirían. Este es el paso de paso de agua de la familia Sang, incluso mejor que el de la propia familia Sang. ¿Dónde pondría entonces su cara la familia Sang? Sang Lan, sin querer, añadió un toque a la oscura historia de su familia. El cuero cabelludo de Sang Lan se hormigueó. Ser castigado era una cosa, pero avergonzar a su familia era algo mucho más que simplemente arrodillarse en el salón ancestral o ser confinado en aislamiento. Mientras Si Tu Fan y Si Tu Siu no prestaban atención, Sang Lan tiró silenciosamente de la manga de Mo Hua, su expresión era grave mientras decía. No debes. Absolutamente no debes. No debes decir que fui yo quien te enseñó. Mo Hua también parecía serio y se dio una palmadita en el pecho en señal de seguridad. No te preocupes, no te delataré. Sang Lan asintió, pero luego se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Qué significa delatar? Eso sonó como si fuera una especie de cómplice criminal. A mitad de camino, el grupo se detuvo en una pequeña ladera para descansar un rato. Mo Hua sacó un poco de carne y la compartió con todos. No le dieron nada al cultivador malvado ya que no merecía comer lo que hacía su madre. Sang Lan saboreó la carne, la encontró picante y deliciosa, y no pudo evitar pensar. La carne de res de la familia Mo Hua es realmente excelente, tierna pero masticable, y el tiempo de cocción es simplemente magistral. Entonces Sang Lan hizo una pausa, recordando de repente que Mo Hua parecía haber usado una técnica de bola de fuego antes. El poder era promedio, pero la velocidad de lanzamiento parecía un poco rápida. Al menos mucho más rápido que sus propios hechizos. Sang Lan miró a Mo Hua con una mirada significativa. Originalmente había pensado que, dado que el poder espiritual de Mo Hua no era fuerte, su lanzamiento de hechizos no sería particularmente hábil, pero ahora eso estaba en debate. La combinación del paso de paso de agua con una técnica de bola de fuego tan rápida y precisa hizo que Sang Lan pensara que sería bastante difícil enfrentarse a ella. Después de comer hasta saciarse, el grupo continuó su camino. Antes del anochecer, llegaron al pie de la gran montaña negra. Mo Hua recordó algo y se acercó al cultivador malvado, que estaba despierto, y le preguntó. «¿Hace unos días, perseguiste a un cazador de monstruos en las montañas?» El cultivador malvado resopló fríamente pero no respondió. «Estoy hablando contigo». El cultivador malvado le dirigió a Mo Hua una mirada desdeñosa. El temperamento de Mo Hua estalló y se dio la vuelta para alcanzar la espada en la cintura de Sang Lan. Sang Lan se sobresaltó y rápidamente lo detuvo. «¿Qué estás haciendo?» Mo Hua respondió. «Es terco. Le romperé otra pierna». Si tu fan le aconsejó en voz baja, ya es suficiente. «Ya te rompiste uno». Mo Hua dijo. «Sólo le rompí uno y todavía le quedan dos». Si tu fan dijo torpemente. «Si los rompes todos, probablemente no lo logrará». Mo Hua dijo con pesar. «Entonces es sólo su mala suerte». Cuando el cultivador malvado escuchó esto, inmediatamente dijo. «Lo que me pidas te lo diré». Mo Hua se sorprendió. «¿Por qué el cultivador malvado de repente se volvió tan cooperativo?» Mientras tanto, el párpado del cultivador malvado se movió sin control. Él no tenía miedo a la muerte. Podría morir a manos de sus enemigos, morir al ser reemplazado por otros, ser sentenciado a muerte por el tribunal taoísta o incluso enfrentarse al castigo máximo. En realidad no le importaba ser asesinado por otro cultivador de ninguna manera. Pero de ninguna manera podía morir a manos de un adolescente. Ser asesinado por un pequeño mocoso en el quinto nivel de refinamiento y era una desgracia que simplemente no podía soportar. «Entonces adelante», dijo Mo Hua. «No era yo quien lo perseguía». «¿Y luego?» «No hay ningún, entonces». «Eso fue todo». Mo Hua dijo lentamente, «Dices que no fuiste tú quien lo persiguió, lo que significa que no fuiste tú, sino que viste a alguien más persiguiéndolo». El cultivador malvado permaneció en silencio. Mo Hua se movió para sacar la espada nuevamente y el cultivador malvado no tuvo más opción que decir. Había algunos cultivadores persiguiéndolo. ¿Qué aspecto tenían? ¿Qué vestían? No podía ver sus caras con claridad, pero vestían túnicas taoístas de color blanco plateado. La mirada de Mo Hua se agudizó de un blanco plateado.